La escuela del Palmital para abajo va a bajar los días. La carretera angosta, pero no hay tráfico prácticamente. No hay tráfico prácticamente. Nosotros aquí empezamos a venir, pues yo trabajé aquí. Yo llevé la que nacen los troncos, los eucaliptos. Una pequeña misiona, creo que. Esta puede ser, huele un poco a lejías. Efectivamente el olor de lejías lo hemos notado. Y puede ser entonces la misiona. No lo digas porque puedo meter la pata en el fondo. Estas especies tan pequeñas. Pues no vamos a decir. A mí me pareció. El olor que tiene a mí, nada más que le olí. Huele a lejías. Y esta talla, eso hay una semilla que se va a comer los árboles, los pajarillos. No, 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 no. Esto lo han replantado. Sí, pero abajo sí. Abajo sí, preso y eso sí. No, prenden una. Estas son colivias. Esta ya la tienes? Sí. Esa es la que tiene colivias. Esta que hay. Bendísima. Esta creo que es una rústula. Papi, con todos los tonos. ¿Tienes la cesta? Si no me dejan la cesta. Y después ya, cuando te pierdas, me tocas el pito. Acá no hay mucha agua. Esto que pues se, los sulus, colinitus. Sí. A ver este... Aquí tenemos otro ejemplar. A ver este que es. Rompió Se me rompió al coger Aquí Iba a coger esta Pero se me rompió Parece una rúsula Pero el pie El bomboso Después dicen un poco Fibrosillo Esto es una rúsula Vas a tener razón tú Con lo de que aquello es una rúsula Porque ahora viéndolo aquí Sí, hombre, sí Lo que hay Incluso la crisis Esta coño Por eso me parece a mí Efectivamente es una rúsula Parte del pie Después está un poco viejo ¿Eh? Está un poco viejo ¿Esta es como se llama? ¿Esta que es helicoló? Poniendo comestibles O de general Le doy aquí una manita Para no mezclarla con comestibles No se habla nada ¿Había alguna con el sombrero aplanada? La manita, junquilia o genmata ¿Le da el mismo nombre? ¿Tiene camillas? Tiene un par de diez Puede ser las niquillas La dos porque ésta tiene más marcado Sí Se parece el reticolúme del otro día Efectivamente ¿Eh? Ese está acoyendo ¿Se está acoyendo? ¿La rusa sanguínea? ¿O la torulosa? Puede ser una de esas dos Las rústulas hay que partirlas Olerlas Si no suene ¿Eh? Sí, porque está no ha desarrollado bien Hay varias especies parecidas Que no son comestibles No sé si es la misma que la de antes Esta es una tricoloma Vamos a ver ¿Qué tipo de trámite es esto? No quiero aventurar Aquí tenemos una manita muskari Esta la habían cogido ya. Aquí tenemos un grupito de rusos. Las que diseñamos antes se partieron, aquí tenemos otra, pero no es la de antes, ¿eh? Yo creo que es la misma que esta. ¿Qué diablos esto? Y aquí otra. Vamos a ver qué es esto. Tiene las láminas. Tiene las láminas. Vamos a ver. A ver si es la abelica. El sombrero embudado. Esta dices tú qué es, ¿eh? Una set. Sí, una set. Una rúsula. Tendrás una rúsula. Pero esta tiene un nombre. Esta pica un montón. La sanguina es esta. Esta es la torulosa. Torulosa puede ser. Torulosa. Puede ser. Sí. Claro que sí. Ya. Nos daquemos un montón. La grabaste por aquí arriba. Sí. La grabaste así por aquí. Está bonita, ¿eh? Preciosa. ¿Sabes por qué lo dejaron? Porque son. Porque le vieron este color, tío. Y están cortados. Este sí puede ser el vinoso. Yo creo que es igual que el otro. Este es el vinoso. Ahí no está, miren. Hombre. Esto ya. Aquí tenemos unos lactarios preciosos. Lactarios deliciosos. No, este no creo que sea el delicioso. No. Puede ser el vinoso. El vinoso. Sí, puede ser. ¿Viste algo? Sí, estoy viendo cómo. ¿Qué es lo que puede ser esto? Es una misena. Debe estar pidiendo ayuda. Vamos. Vamos para arriba. Para donde estábamos antes, donde nos encontramos. Porque algunos están pidiendo ayuda, ¿eh? Pero no sabes todavía el nombre. No sé. Para la madera esa, donde se ha subido. Esta rússula ya no tenemos. Que la misma de antes. Sí, yo la tengo más joven. Me dice que es la tolurosa. Tolurosa podría ser, sí. Sí. ¿Qué era entonces esto? Una seta. ¿Por qué te crees? Que ellos también, ellos la saben todas. ¿Qué te dice Ignacio? Oh, si yo supiera todo el encuentro del campo. Que a mí me dicen, como el otro día... Oh, si yo supiera todo el encuentro del campo. Que a mí me dicen, como el otro día... ¿Qué es el peo del perlatum? ¿Qué es el peo del perlatum? Digo, peo del perlatum. O pedo, o pedo del lobo. En la entrada. Su nombre, por qué. Estamos llegando. Oíte. Vamos a. Más. La lacaria fraterna, el tricoloma stans, el lactario sanguiflu, colibia mutilacea y colibia sp, el agaricu sp, tricolomosis rutila, risopogus roceolo y el luteou. Tapirera panoida, el estereo misutu, la licogala, el creoderma y el atiporo. Esto tenía otro nombre antes. Eso por eso te digo que yo siempre ruego porrutilo. Tapirera panoida. No se sabe lo que es. No se sabe lo que es. El codono de cueste. Lo utilizan como condimento picante. Pero con las pimientas tan buenas que hay... ¿Esto no lo hemos jugado? La ramada. Eso si, las cuatro con lejía. Osea las cuatro con olor. Pero esta esta chuna. Escuchame esa. Ya esta. Si, si, si. Pero lo puedo limpiar. La manita esa es en mata. Lo puedo limpiar. Toma. Espera un momento Miki. Toma, toma. El stans. Sigue haciendo. Ya. Yo voy dando las cosas de atrás. Vamos a darle así un poco a ver si se ocurre. Lo comible. Tricolomas están. Tricolomas están. A ver. A manita. A manita. A manita. Pero si no tengo nada. Si no tengo nada más que hacer. Osea estoy esperando. Está lento. Usted va a poner uno gigante y ya está. Ah, vale, 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 vale. No saquen más tricolomas porque los tricolomas ya están... No, para tirarlo. A manita. A manita es en mata. La llevo yo para el... Para mirarla bien. Para mirarla bien. Para... Yo también soy como él. Para mí es para azul. Para mí es el azul lo que huele en la base. Eso no es para azul. La para azul es azul. No, ahora vamos recogiendo. Si, el problema es la gente. Es que no tenemos hueco. Para ver si... Espera. Estoy mirando. A ver si las láminas se ponen verde. Esta es esta. Si se ponen verde. Esa es esa. Sí, sí. Pero como no se están poniendo... ¿Qué era aquella? Yo creo que sí tiene un... Esa es la... ¿Eso cuál es? Sí, esta es la... Esa es la sanguínea. Esta es la sanguínea. Esa es la sanguínea. Da igual esta que esa, ¿no? Esa es la sanguínea, 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 ¿no? Esa es la sanguínea. ¿Qué coño? Es tricolomosis. ¿Qué coño? Es tricolomosis. El tronco. El tronco. La manita vaginata. ¿Esta? Es que no le dimos... Lo dimos así, no le dimos ni la borba ni esta. ¿Esta está por hoy? ¿Esta está por hoy? ¿Esta está por hoy? ¿Esta está por hoy? ¿Esta me la llevo? Las láminas amarillas. ¿Esta es las láminas amarillas? O sea... Si quiero poner para comer... De la seta blanca general. Igual que esos son los azules. ¿Los azules lo quieres por... Los azules me los llevo porque son raros. ¿Es un rincón? No. Pero gozo rutiles. Hay un montón. Habianales. Rosadillas. Rosa marrón. Trabaca, Trabaca. ¿No es un tricoloma? No me acuerdo el nombre pero luego... Eso significa que hace años era un tricoloma. La cario fraterno. Gracias por ver el video.